Música Voy a hacer una sesión seria hoy ya, muy seria Eeeh, jajaja, ríense No se puede Bueno, vamos a disfrutar un poquito, aquí no podemos hablar muchas cosas ni decir Ustedes en sus hogares son testigos, miren, les vamos a hacer una serie de preguntas por el orden La que dure más de 5 segundos, hermano, 3 le voy a dar Para contestar, entonces tiene una penalidad La penalidad consiste en coger un papelito y hacer lo que diga el papelito Lo que diga el papelito Bien, levante la mano a la que quiere empezar Ahí atrás, por atrás, por atrás Vamos a empezar con Joan Voy a hacerle la primera pregunta a Joan ¿Cuál es la persona más famosa que usted haya conocido? Divas Bay Jiménez ¿Quién? Divas Bay Jiménez ¿Quiénes son esos? La cantamérica Yo creo que usted es guayo ¡Ay, se guayo! ¡Ay, se guayo! ¡Ay, se guayo! Vamos a ver Coge tu penalidad Mira, las tibas Bay Jiménez no son famosas ni nada de eso Esas son mujeres de aquí No, no, no El gato no es famosa Dame el papelito Joan Dale No, ven Yo tengo que leerlo Venga Vamos a ver qué dice Hacer un chiste Está bien Dale, dale Un chiste Ya te rieron Ya te rieron Dale ¿Se rieron? ¿Quién es más chiste que ese? Que raro Ok Pregunta para su Halmy ¿Cuál ha sido el mayor dolor que ha sufrido? Desde mi abuelita Está bien ¡Aplausos! Bien Nos vamos con José B El ingeniero Beltré Vamos a ver su pregunta para él Tienes un lugar donde te gusta ir a pensar y hacer el amor A pensar A pensar Frente a mi casa Tengo un enramadita Bien Bien Nos vamos con Luz María Ay, Dios mío Vaya 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 ¿Qué escena de película te encanta o cuál es tu preferida? Toma tu самое Esora ¿Qué es eso? ¿Qué escena? ¿Cuál es tu escena? ¡Oh! ¡Se ha dado! ¡Vámonos de Senayón! Ay ¿Y así? Ay, 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 ay Dale, 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 cállese, espacito, 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 es que paraste, no, no vale la imitación. Vamos a hacerle la siguiente pregunta a nuestra queridísima Laura, que la voy a hacer suavecita, la quieres suave Laura, si la grasa, las calorías y el colesterol no fuesen un problema, ¿de qué dos comidas te darías un festín? La fritura mía, orenita, tripítico, así está. Ahí en Villalcal, ahí en Villalcal. Con la guastacaca. Uepa, está bien, está bien, está bien. Vamos a ver nuestra queridísima invitada, estrella encarnación, que está por aquí en el día de hoy, le voy a hacer una pregunta súper fácil, súper fácil. ¿Qué animal crees tú que te describiría como un trisbol? Dale, 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 ¿por qué? ¿Por qué? Bueno, porque se te da una tigra cuando vea. ¡Uepa! Bueno, bueno, bueno. Bueno, enseguida vámonos con nuestra queridísima Suhalmi. ¿Cuál era tu bolo favorito cuando eras pequeña? Ay, la muñeca, jugara la muñeca. Bueno, Joan, esta pregunta es para ti. No me dejan pensar, no es mí. A la señorita Noemí, ¿qué idioma le gustaría dominar? El inglés y el francés. Dígame una palabra en inglés y una en francés. I love you, you. ¿Y en francés? ¿Y en francés? Bonjour. No, bonjour, no. Teguayate. ¡Teguayate! ¡Dámelo, dámelo! ¡Teguayate! No, Teguayate, es completa la respuesta. Aquí va la respuesta. Imitar a Joan. ¡Qué fácil! Bueno. Está fácil, es. Oh, oh. Dale moda, dale moda. Muy buenas tardes, estamos aquí. ¿En serio? Así es, así es. Como yo, a mí, que amor. Eita, pasada. ¿En serio, querida? Bueno, Joan. Yo creo que me tengo que invitarla a ella. Joan, pregunta para ti. ¿Qué superpoder tú elegirías? Invisibilidad. ¿Y por qué? Esa es por el momento que me llegó a la vista. ¿Qué tiene? Bueno. Es como que tiene más endago en ese superpoder. Laura, tú sabes, te sabes de memoria algún diálogo de alguna película. ¡Ay, Teguayo! ¡Ay, Teguayo! ¡Ay, Teguayo! ¡Invítame a Noemi, por favor! ¡Invítame a Noemi! Vamos a ver, aquí dice que usted debe hacer un chiste. Sí, tú le va bien. Un chiste. Está bien. Sí, tú le va bien. Está bien. ¡Ay, Teguayo! ¡Ay, Teguayo! ¡Ay, Teguayo! Bueno, ¿qué le dijo un tomate a un tomate? Más bien una divina, eso. ¿Qué le dijo un tomate a un tomate? Amo rojo. ¡Ay, no, no! No así, no así. ¡Ay, Teguayo! ¡Teguayo! 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 ¡Dame otra, dame otra! ¡Dame otra, dame otra! ¡Dame otra! Ahí viene, ahí viene. ¡Hay otro! ¡Sí! ¡Ay, Dios mío! Le voy a dar una fácil ahora. ¡Ay! ¡Ay! Hacer una presentación... Como Laura. Como Laura. Sí, tú ella misma. Pero vale. Sí, pero no puede ser tú, que ella misma. ¡Dale otra, dale otra, dale otra! Laura, no voy. Digestalo los papelitos en mí, señor, se salió todo el mundo. Bueno. Laura, pero que fue lo que tu le hiciste a esta sección, Dios mío, ay mi madre, vamos a ver, vamos a ver, aquí está, imitar o no es mío, aguántate, todo el mundo quiere imitar o no es mío, ok, debes desnudarte despacito, vamos a ver, 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 vamos a ver ¿Qué quería hacer cuando tú eras pequeño y ahora eres grande? Pelotero profesional. ¡Mierda! Multimillonario. No, mudrado no. Él quería hacer, él quería hacer. ¿Para quién? ¿Quién la elige? ¡Vámonos con Estrella, nuestra invitada de Estrella! Te están viendo ahí. Levanta la mano, dile adiós a todo el mundo. Estrella, ¿con qué personaje famoso te gustaría hacer el amor? ¡Juéltela! 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 La pregunta para Joan. Ahí va. Si pudiera hacer desaparecer un invento, ¿cuál sería? Las redes. La verdad, las redes. ¿Desaparecerían las redes? ¡Juéltela! 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 Quisiera que el amor volviera a ser en el tiempo de antes. Eso no tenía que buscar, así que... Eso fue lo primero que tenía igual. Eso fue lo primero que tenía que buscar. ¡Juéltela! 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 ¡Y están juntos! ¡Ven ahora! ¡Pégate ahí! ¡Dale! ¡Dale! ¡Muy buenas tardes! ¡Muy buenas tardes! ¡Muy buenas tardes! ¡Hay que estamos en un programa más para todos ustedes! ya estamos llegando al final voy a hacer una preguntita ¿la quieren? ¿te la doy a ti o se la doy a Luz? a ti, te la voy a hacer ¿cuáles fueron las cinco personas que más influyeron en tu crecimiento? mis padres, mis hermanos mis abuelos y mis tíos bien pregunta para Luz María entonces ¿cuál fue tu mejor beso? ya le tengo en la mano ya ¡démele al compañero! te rendiste, ¿verdad? como decencia, póngale a responder la pregunta mejor ¿qué pasa hermano? yo voy en esto dije a imitar a Luis ¡ajá! ¡ajá Luis! tú puedes saber a mí están los centros espiritistas vamos, vamos vamos a ver Luis a ver dale eso es fácil dale Y yo te dije, esto es un programa propiedad de Jesucristo. Bueno, ustedes son. Y para que muéranlo. Joan, hámele una pregunta a Noemí. ¿Una pregunta? Sí. Dale, quítate. De quítate, la cómbrate. Una pregunta en qué... Ah, pero Dios. Damele una pregunta a Noemí, dale. Noemí, ¿a qué edad tuviste tu primera relación seca? ¡¿Qué?! ¡Avancha! ¡Avancha! ¡Avancha nada! ¡Avancha! 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 Dije, mami, ¿o qué? Es una pregunta. Se me griparon los pelos. Y los voy a pedir papelito. Y los voy a pedir papelito.